Con el objetivo de recabar fondos para continuar apoyando a jóvenes, el albergue de la agrupación Drogadictos Anónimos realizará como cada año la tradicional venta de roscas en diversos puntos estratégicos de la capital yucateca, informó Manuel Leónides Hernández, tesorero del grupo Fraternidad. La intención es que cada uno de ustedes pueda llevarse una rosca a su casa y no solamente lo vean como un pan, sino que detrás de cada domo, detrás de cada rosca hay muchas personas que han cambiado su vida, entre ellas yo en algún momento también estuve en esta etapa de alcoholismo o drogadicción, pero este lugar nos ha salvado la vida a cientos y a cientos de jóvenes y ojalá nos puedan apoyar, ojalá puedan adquirir este producto y se los vamos a agradecer de mucho corazón. Destacó que este albergue lleva operando 8 años a sur de la capital yucateca, en el que por el momento cuentan con 65 internos y cuyo tratamiento es gratuito, por lo que requieren cerca de 70 mil pesos a la semana para cubrir los gastos de hospedaje, comida y el pago de diversos servicios. Estaremos en algunos puntos claves de Mérida, como el Issste de la T1, Issste de Pensiones, también estaremos en el Hospital Juárez, Hospital Mérida, también estaremos en el Parque de los Payasos, Monte de Piedad, ubicado en la calle 58 en el centro. La Rosca tendrá dos presentaciones, con queso Filadelfia La Grande a 320 y mediana a 270 y la natural a 270 La Grande y 210 mediana. Pueden hacer sus pedidos al teléfono 317-3939 o al 9991-80-6301 o pueden visitar el albergue ubicado en la calle 189-549-100-187M en el fraccionamiento Santa Cruz. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.